Importante llegar puntuales a las citas, estamos en Suiza y aquí se revisan cada uno de esos detalles 5 o 10 minutos antes de la hora pactada, comenzamos Los grabadores por ejemplo tienen un sistema en el que por ejemplo puedes dejar que la pantalla pasando un tiempo hasta que no se desbloquee por parte del que administra el sistema esté una pantalla con este candado NVR instalador en 4.0 Se lo quitas con su código de desbloqueo y notificamos Este símbolo significa que estás grabando Vale, importante, me decía el cliente, oye detecto que no está grabando Porque en su momento, antes de que yo estuviese al 100% con Ziton Le ponía discos de 3.5 y ese es el problema Discos de 3.5 en Ziton no funcionan, tienen que ser SSD Ahora están grabando todas las cámaras Cliente satisfecho, puntualidad, trabajo y servicio Importante técnicos, irnos siempre con esto Calidad, servicio y puntualidad, el cliente tiene que tener servicio Ya está, 15 minutos me tardé Cliente satisfecho Cámaracito, tenemos que dar servicio técnico Solamente es estar ahí, nosotros sabemos como lo que hacer Si instalas buen material, no te van a fallar Pones las cosas bien y da servicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!